Hola amigos míos, está la Ticha Tava Internacional, hoy me encuentro en esta bendita tierra donde entrañablemente tiene un cúmulo de historias, pero aquí, Xochimilco, en Las Trajineras, vamos a tener un evento más, un brinco de chinelo, así que vámonos con el ayayay de los ayayayes, ayayayayayay. Bueno campeones, el día de hoy estamos interactuando con Cuculcanes, tratando de colocarse en una mejor posición para que tomen una fotografía, y bueno pues, saludos por allá, Omar, ¿cómo estamos? Saludos Ticha, todos aquí con el gusto de siempre, recibiéndonos en Xochimilco, una vez más Cuculcanes en Xochimilco, y el Ticha TV presente. Primera vez que estoy aquí en esta bendita tierra, hermano, y es padrísimo poder estar dentro de este cúmulo de emociones, porque esto hace la referencia de lo que tiene un brinco de chinelo, más armonía, se expande más y rompe fronteras, ¿sí o no? Allá, claro que sí, nos invita a la bella, aquí acompañándonos, compañeros también, los compañeros de Santiago de Tepataclán, y aquí acompañando a mi compadre, Cuculcanes presentes, y el mami de los mamelles, ¡ah no! ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Julio Rosas de Xochimilco, aquí un gusto tenerlos como siempre, compañeros Cuculcanes, vamos aquí a Santiago de Tepalcatlalpan, al brinco de chinelo, con la organización Pazcle, todos unidos, ahorita vamos para allá, disfrutar el brinco, unas cervecitas, todo Agustirri, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas, y que venga Cuculcanes. Así es, y allá Mario, allá de California, ¡vámonos! ¡Ah! Haremos una internacional también. ¡Cuatro internacionales, tícher! ¡Señores, señores, nos vamos con el grito, arriba Cuculcanes, y el ayayay de los ayayayes, ¡ayayayayay! ¡Arriba Cuculcanes! ¡Ayayayayay! Bueno, respetable auditorio, ya hicimos el premio, tícher TV internacional, hoy en Xochimilco. Compañero, tu nombre, porque dice compadrito. Humberto Torres, compadrito, como me conocen en el brinco. ¿Y aquí de este lado? José Alberto Velázquez, el chiquilín, el conocido. ¿Por qué chiquilín? ¿Cómo está? Tenemos una edición más de un brinco de chinelo. Placícanos un poquito de este evento fortuito que vamos a tener el día de hoy. Mire, nosotros, la organización, se fundó hace tres años. Unión San Vasque, como lo dice aquí nuestro escudo, nuestro logotipo. Vamos a dejar que pase el vehículo, ¿no? ¡Adelante, adelante, chiquilín! Y como les comento, nosotros somos organizadores del pueblo de Santiago Tepatatapa, que nos dejan la fiesta el 25 de agosto, pero nos da cae un punto igual desde la fiesta. Emocionante que vive hoy, en la actualidad, un brinco de chinelo ha rebasado muchísimas fronteras. Y, no obstante, quiero mencionarlo desde esta magnitud, porque hace 15 días estábamos en Tijuana, hermano. Igual con la banda que el día de hoy está, pues, ya arribando, o creo que ya está concentrada aquí en Xochimilco. Me comentabas ahorita detrás de cámaras que cómo estoy viviendo esta adrenalina de poder observar cómo es este Santiago. Pero, ¿qué nos puedes comentar de él? No, pues, es un pueblo. Yo, desde niño, aquí estoy, en Santiago. Y la verdad, me alegra mucho el que año con año esta festividad va creciendo. Y tenemos la posibilidad de traer una banda como es la Brígido. El año pasado tenemos a la banda internacional, sí, claro. El año pasado tenemos muy alto el estima para rebasar lo que traímos el día de hoy. Para el otro año tenemos algo un poquito mejor, esperamos, que lo tenemos muy difícil para traer algo mejor que la Brígido. Perfecto. Oye, coméntanos, hay dos festividades grandes aquí en este Santiago, me comentabas. Sí, Santiago-Tepacatlán van. ¿Cuáles son estos dos? Bueno, hoy aquí hay dos comparsas, aquí hay dos comparsas de chinelo. Y nosotros que somos la Unión San Pazle y la comparsa que es la Senso Totorchin. Los Senso Totorchin también. El día de hoy sacan su brinco y ahora sí, somos las dos comparsas que aquí en Santiago son las más reconocidas por las bandas que se traen, del tipo de chinelos que vienen, que nos acompañan del Estado de Morelos, del Estado de México, de Morelos, de las alcaldías de aquí cercanas a Xochimilco. Entonces, aquí al ratito va a ser una fiesta y va a haber, no hay paso para nada. Por lo mismo que cuando se junten las dos comparsas, ustedes van a ver lo bonito que es el chinelo. También aquí, aunque estamos en Xochimilco, también aquí el chinelo se siente, se siente como en Morelos en el Estado. Para irnos con un brinquito de chinelo y con la sonoridad de esta banda, nomás comiéndanos, ¿qué significado tiene el nombre de esta comparsa? Ok. La Unión San Pazle es, aquí en Santiago anteriormente, se les conocía porque prácticamente era el... Lo que venden en el Pazle. La comida, el Pazle. El Pazle. Es una comida que aquí se hacía mucho, que era el Pazle. Desde ahí se dijo mucho los Pazqueros. Los Pazqueros se referían a los de Santiago. Entonces, nosotros somos Unión San Pazle. Somos un grupo de amigos que realmente se unió para hacer otro tipo de carnaval diferente a lo que se venía haciendo años atrás. Entonces, pues el Pazqueros, pues es eso. Santiago lo lleva desde sus tiempos pasados, pues realmente que era lo que se manejaba aquí, el Pazqueros. Y bueno, nosotros ahorita lo adaptamos a nuestro nombre. Es el Unión San Paz. Menciónanos nombres de los que son los organizadores. Porque todavía nada más estoy con ustedes dos. Nosotros la organización la formamos de cinco personas. Somos cinco personas actualmente. Aquí no hay un líder. Los cinco somos parejos. Mi nombre es Humberto Jesús Torres Cortés. José Alberto Velásquez. Está Augusto. David. David. Me forman yo como Calimba. Como el Calimba. Y David. Somos los cinco personas que componemos este grupo. Formamos el grupo de chinelos. Más bien la organización. Y ahora sí, aquí estamos a sus órdenes. Espero que se diviertan y que se la pase bonita también. Te aseguro muchísimo éxito. Ahora es un brinquito de chinelo. Soy Tichertami Internacional. ¡Ayayayayayes! ¡Ayayayayayayay! Vamos a agarrar de incógnita a la banda. A los miembros de la banda. Porque es mucho muy diferente, pues el día de hoy, captarlos con esta imagen. Así que síganme en los buenos. Tichertami Internacional. ¡Bien, bien todo lléste bien! Gracias, gracias. ¡Ayayayalos, ayayayayayee! ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está? Yo quería yo sorprender a los muchachos y el sorprendido fui yo. No, no, hombre. Pues aquí estamos ya en la orden. Ya listos para dar todo. Hace 15 días estábamos en Tijuana. Así es, en Tijuana, Baja California, ahí estuvimos. Así es, en el malecón, en el centro, en Rosarito. Así es. Y mira, ahora estamos aquí en Xochimilco. No, pues para nosotros todos los lugares son perfectos. Aquí estamos para dar todo por el todo y vamos a sacar lo mejor, a sacar la casta. Así como siempre lo hacemos. ¿Quieres mandar saludos? Porque bueno, pues el día de hoy el testimonio musical de esta grandísima banda va a tener otra florecita más aquí en Xochimilco. Bueno, hombre, pues para nosotros es un honor, un privilegio estar aquí con los amigos aquí que nos invitaron, los organizadores que tuvieron el detalle de hacer partícipe de su carnaval a nuestra institución musical. Y pues quiero mandar un saludo a todos los seguidores, a todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana, que se encuentran aquí en todos los diferentes estados de la República. Fuerte abrazo a toda la gente seguidora de esta cultura, de esta arte, de esta tradición, del chinelo. A todos los amigos seguidores también de Maestro del Teacher. Pues muchísimas gracias. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos ya con el Internacional Grito también? Porque el Maestro... Eso es todo. Y los Maestros, don Enrique, dijo, vamos a terminar ya con un grito, ¿sí o no? Dale, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es todo, maestro. ¡Ah, qué padre! Y ya estábamos a la Cruz Salinas y a la Cruz Salinas y a la Cruz Salinas. Y ya estábamos. Miren, está presente la comparsa de chineros, San Andrés, Sototepec. Saludos a todos. Muy buenos días. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿No les han dado nada? No, ahorita les traigo, permítanme. ¡No! Y vuelves a las cereñas. ¡Cálleme yo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un gusto a suerte. Chido, chido. ¿Pero te compres bien? ¿Te vas a llamar a otro? 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 Así lo quería yo agarrar. Así lo quería yo agarrar. No es cierto. ¡Buen provecho! Saludos a todos. ¡Buenos días a la mañana! ¡Buenos días! ¡Un aplauso a todos! Nos dejamos a Tito que coman y después pasamos con todo lo que nos trajo Chucha. ¡Ano! ¡Chucha no! ¡Gracias! ¡Gracias!